Dedicado para todos aquellos que tienen un angelito en el cielo Y va con mucho cariño y respeto Y dice Necesito Decir que te amo Abriarte al oído Decirte Mi amor No, 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 no Necesito que sepas que eres Y lo que sientes Mejor a todo Oh, 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 oh Necesito decirte que te amo, abrarte al oído, decirte mi amor Necesito que serás que eres, el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi hermana, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente te conozco a la casa, que habitas de noche, cuando sueño con paz, muero de frío Ven a aplicar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Me das con tu sueño, que cuando sueño con paz ¡Ven a ser! 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 ¡Ven a se! ¡Ven a ser! 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 Las noches, inja desmimiti Vives en el mundo, tan lleno de amor Tú me das mal un sol